¡Comienza ya la segunda parte! Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, ¿eh? Paredes. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahora el córner corto que busca el compañero. ¡Qué bien lo cortó! Montari. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, que se vio en ocasión. Creo yo nomás Mario que eligió mal. Con lo fácil que era, y otra vez desperdició una gran oportunidad. Se equivoca, mal entrega. Esa pelota ha salido, hay lateral. Armanda. Avanza por el lateral. Marquisio. ¡No hombre jefe, dedicate a jugar más que mejor! Se va a escapar la pelota. Le queda el arquiro. Se están llevando un premio Mario que estaba muy lejano a imaginarse que podían conseguir. Lejos estaba de su pensamiento. Pero realmente la realidad lo ha transformado en una victoria importantísima. ¡Oportuno en el corte del balón! Este centro termina sin peligro. Torres. Paredes. ¡Esta puede ser buena! ¡Uy, qué mal pase dio! Le queda todavía media hora al compromiso. De nuevo se apoya en su compañero. ¡Ve el bombazo! ¡El portero se quedó con el balón! Y a ver si empieza a hacer figura ahora. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Buena pelota entre líneas hay chance. Este muchacho se le selló en un lince. Se va directo al arco. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Excepcional la recepción. Extraordinaria la técnica. Maravillosa la decisión. Creo que ya lo sabía. Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. ¡A darle a la pelota! A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner. Acomodan bien el balón. Córner al corazón del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡A trajado! ¡Pero sigue con vida! A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Tapó bien la defensa! ¡Se viene el remote! ¡Ahí está el córner! Todos a volver que el córner lo patearon con la uña. Lo tiene Blanco. En 20 minutos se termina todo. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí va la pelota y pinta bien. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito a la reña. ¡Prepara el Cañonoso! ¡Gol! ¡Formidable la Copa! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Y sigue con su magia tocando el balón. Cambia la posición de la pelota. Torres. Pelota que llega al área pero sale y se escapa de la zona de peligro. ¡No! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Tiro de esquina justo al corazón del área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Viene el portero pero sigue! Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. ¡Mucha tensión! Voy a repaso de partido. La afición seguro. Se irá contenta a casa con este triunfo. Las sensaciones al máximo. Y lo más importante. El ascenso asegurado. Se acerca a la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca a la pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Armand. La pelota no tiene dueño. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Turner. Armand. Llega cortando bien y recupera. Marito. Silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera... ¡Toma el zapatoso! Lo que acaba de fallar este muchacho es increíble, Mario Alberto. El arquero estaba mal colocado y el delantero no lo aprovechó. ¡Qué oportunidad para empatar! Llegó la bocha a la área y la rechazan. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. La rechazan ha indicado que habrá un mínimo de tres minutos de un tiempo. que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Y continúa por el costado de que Plante ha ido cerca. Estamos ante posiblemente la mejor atacado del partido. Se viene el tiro de esquina. ¡Ojo, ojo! Tiro de esquina al centro del área. Jugada que no termine en nada, ya lo rechazan. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido. Han logrado el ascenso en la novena división, pero nadie se... Juntan al centro del área. ¡Buenكرا por el área y la rechazan! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.